Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla. Citroën DS3. Citroën C4 Cactus. El mejor coche del año. No es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje. A bordo de un Citroën, los kilómetros pasan de otra manera. A bordo quiero la bordo, quiero darle esta salera, con la que cumplo mi cama, fue de mí me orobea. A bordo con la montaña, toda cubierta de nieve, para que a esta manillo, llena esto en el festeve. Al zorcillo de la mullana, en esta noche de Navidad, va presuroso con su cantare, corriendo alegre hacia el portán. Viva Jesús, viva Jesús, viva Jesús, que es el amor de los amores. Viva Jesús, viva Jesús, cantando bajo los pastores. Viva Jesús, 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 v ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video